Bueno, como cada día que tenemos la oportunidad de contactar a los millones de televidentes que nos siguen, elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Yo antes de comenzar, Caroline, quería darle las gracias a la República Dominicana y a los dominicanos del mundo. Para mí de verdad que resultó... Michael. Sí, le escuchamos, doctor. Para mí de verdad que resultó altamente sorpresivo el video que nosotros hicimos en vivo el pasado martes, en el cual llevamos por primera vez cómo usted puede salvarle la vida a una persona. Yo quiero agradecerle a la República Dominicana, a los dominicanos, los reitero, sobre todo a los dominicanos de la diáspora. Para mí fue una sorpresa ver que 106 mil dominicanos le dieron like al video. Entonces, de verdad que me sorprendió agradablemente y ver los comentarios, que para eso estamos acá, para nosotros es verdaderamente una satisfacción y un verdadero placer, pues haber tenido el privilegio de ser visto ese segmento por 106 mil personas, sin contar, eso fue en el grupo Telemicro, en el extremo, en el extremo, cerca de 38 mil, me acaba de enseñar, Ericko, las personas que le dieron view a este importante video que puede salvar una vida. Y eso le llena a uno de satisfacción y se siente muy complacido con el deber cumplido, de que uno está haciendo las cosas que llegan. O sea, toda la respiración boca a boca. No, esa la da Michael con una moda de lo que él traiga, porque ¿qué tú pretendes? Poner en un momento... No, pero el doctor dijo... Al doctor... Ay, Dios mío... Doctor, vamos al tema, vamos al tema, fíjate... Voy a entrar en materia, doctor, ¿cuál es la composición del metanol, de este alcohol adulterado? Yo estoy, o sea, desagradablemente triste de ver cómo la ignorancia de cierta sector de la población llega incluso a por una diversión perder la vida, porque generalmente tú te tomas un trago de alcohol o un trago de cualquier tipo de bebida que te alegre el momento para pasar el momento como un amigo, para estar en un grupo, para una peña, para compartir, pero que a través de ese tipo de diversión personas pierdan la vida. Cerca de... tenemos la cifra del año pasado, 227 dominicanos perdieron la vida el año pasado por el uso de metanol. Es una barbaridad, eso no se había visto nada. Pero lo de ahora, en Semana Santa, fue verdaderamente dramático que 11 dominicanos, 4 de una misma familia, pues perdieran la vida. Entonces, ¿qué es el metanol? El metanol es un tóxico que se utiliza como detergente para productos de lavado, de lavado profundo, de inodoros, de lavamanos. Es un producto que se utiliza como tíner para pinturas, para pinturas de carro, sobre todas las cosas. Se utiliza como detergente, como anticoagulante, antirefrigerante, o sea que se utiliza en los carros para que los vehículos no se calienten. Eso es el metanol. El etanol es el alcohol que nosotros manufacturamos y que, tomado moderadamente, no es que no deje de hacer daño y es un hábito tóxico, pero no es mortal si se sabe manejar. El metanol, 10 CC de metanol, producen que una persona pueda perder la vista. Hay muchas personas que creen que nosotros miramos con los ojos. La vista no es a través de los ojos. La vista es una cámara que va a llevar la imagen que nosotros reflejamos a una parte que está en la fontanera del cerebro, que se llama el nervio óptico, y a través del nervio óptico es que nosotros reflejamos la visión. Entonces, el metanol quema el nervio óptico. Y uno de los primeros síntomas, pero me preguntaba Nayone, ¿qué es el metanol? El metanol es una sustancia tóxica no apta para consumo humano. Se utiliza mucho en los haitianos, en una bebida que le dicen cleren o pichulí, que también es tóxico y que está totalmente prohibida porque es una sustancia tóxica. Fíjate lo que lleva el famoso cleren. Le ponen frutas que no causan la muerte inmediata porque es mezclado. Le ponen frutas, las cuales fermentan con cabezas de gallinas descompuestas que ayudan a la fermentación para transformarlo en bebida alcohólica. Esto está totalmente registrado, que esa es la forma como se realiza el cleren. El metanol, desgraciadamente, se mete en un tanque y se pone a fermentar y se pone en una botella que parece berrón. Si usted ve las botellas que se presentaron de las personas que lo tomaron, parece que estaba tomando berrón. Entonces, ¿qué efecto producen las personas que cometen el error? Ya dije, 10 o 6 menos de un trago puede producir de inmediato una reacción adversa al organismo. Hay algo muy importante, antes de que ustedes me hagan sus preguntas, que yo quiero llevarle al ánimo de los amables televidentes. ¿Por qué el alcohol no es tan dañino inmediatamente? Fíjate, la naturaleza, que es la base de la creación de lo que es Dios y el universo, creó el hombre a imagen y semejanza de Dios y el cuerpo humano es perfecto. Entonces, el hígado tiene una enzima que se llama alcohol de hidrogenasa. Llámese alcohol de hidrogenasa. ¿Qué hace esta enzima? Única y exclusivamente se encarga de, cuando ingerimos cualquier tipo de bebida alcohólica normal, llámese etano, que puede ser whisky, puede ser vodka, puede ser ron fermentado, como la caña, que viene del ron. Pues entonces, esto entra al estómago, el 20% se absorbe para la sangre y el 80% llega al intestino delgado y el intestino delgado lo absorbe y lo manda al hígado, donde esta enzima, llamada alcohol de hidrogenasa, es la que se encarga de que nosotros eliminemos nuestro alcohol que ingerimos de más o de menos en el organismo. ¿Cómo se elimina? El alcohol de hidrogenasa convierte el glucógeno que el hígado tiene como reserva, la glucosa es una reserva, una gasolina del cuerpo humano, y la transforma en glucógeno. Y el glucógeno, que nos da la energía, se elimina a través del riñón y entonces el riñón lo drena a través de la orina. Eso es en condición normal cuando ingerimos bebida alcohólica. El metanol no entra al hígado. El metanol una vez es absorbido por el estómago, va al cerebro y va a producir inmediatamente el factor de que en menos de 10 minutos unas personas, escuchaba con mucha pena una hija de las personas que murieron anoche, que dice, pero hace 10 minutos ellos estaban bailando y estaban brincando y hace media hora que llegamos aquí y me dicen que ya murió. Porque el efecto que esto produce en el organismo, señores amables televidentes, vamos a ser un poco más civilizados y a tener, porque la gente dice, yo pido justicia para los que elaboraron este tipo de productos, pero yo creo que la justicia debiera ser de llevarle conciencia a través de programas como este de que este tipo de sustancia no solamente es tóxica, es mortal. 10 CC es una jeringuilla, eso te puede producir, hay quienes han sobrevivido el que el metanol entra tan rápidamente al cuerpo que va directamente al cerebro y lo primero que va a producir es ceguera. Conocemos un caso de un venezolano que ingirió el metanol aquí en Bávaro y quedó prácticamente y perdió la visión. O sea, el primer síntoma fue que perdió la visión. Entonces el metanol no tiene bajo ningún concepto, ningún tipo de judicatura médica que explique que tú te puedas tomar un traguito para estar más alegre. El metanol te puede causar la muerte en menos de 20 minutos. El metanol es una sustancia tóxica que se utiliza para productos muy, muy, muy nocivos. Imagínate un producto que se usa para que un carro no se caliente y que tú te lo tomes o que para pintar un automóvil que hay un producto que se llama thinner, eso es metanol. Y a propósito, doctor, a través del WhatsApp extremo, este tema ha levantado muchos comentarios y mensajes más bien. Y hay alguien aquí que nos dice, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando entendemos o tenemos señales de que estamos intoxicados para poder remediar un poco inmediatamente el efecto? Eso es una muy buena pregunta. Inmediatamente ingerimos la sustancia, lo primero que va a aparecer es visión borrosa y hay un signo importante que puede ser signo de muerte en algunos casos, pero que es un reflejo que tiene la pupila que se llama midriasis. Cuando tú entras, si esto lo ponen oscuro y entra una persona de la luz, nuestros ojos dilatan la pupila y hace que al principio tú ves todo oscuro, pero ves imágenes, pero cuando tú te acercas tú ves que este es Caroline, que este es Michael y la pupila se dilata cuando entramos de luz a oscuridad. Pero es un signo de muerte. Cuando la pupila dilata, que nosotros los médicos llamamos, que pierde la relajación de la pupila a la acomodación. Cuando le ponemos luz a la pupila, en nuestra consulta de examen rutinario, apagamos la luz y con un foco miramos cómo responde la pupila a la luz y la acomodación. Cuando le quitamos la luz, la pupila contrae. Cuando le ponemos la luz, la pupila amplía porque necesita buscar la luz. Yo compro Claren, aquí en la Mercedes. El trago de Claren, el trago industrial, a mí me parece bueno, entre comillas. Sin embargo, uno siente que, por ejemplo, en el ron, tú te tomas un traguito de ron y eso te va, diríamos, al cerebro. Este se queda como en la sangre. Uno siente como que la sangre se le calienta. Esa es una buena aseveración que tú estás haciendo. Yo compro allí eso. Tú hablas del Claren, pero fíjate, no lo vuelvas a comprar. Déjame decirte lo siguiente. Tú sabes por qué... ¿Cuál con el precio no se fue? Primero... No, porque... No, primero el Claren... Es un claren industrial. No, el Claren es una bebida completamente prohibida. Es tóxica. Ah, pero allí la venden. Pero es tóxico. Está prohibida su venta... Un restaurante haitiano que yo voy a que me encanta la comida. Oye, es prohibida y está su venta totalmente restringida en territorio de la República Dominicana. Porque el Claren tiene metanol. Lo que pasa es que lo combinan con frutas y lo ponen a fermentar. Estas personas ponen en un tanque... Y con cabeza de gallina, Michael. Cabeza de gallina podrida, porque ellos dicen los haitianos que esto ayuda a la fermentación. Es totalmente diferente al ron, que es de la caña y entra en barricas. Y tiene un proceso de fermentación controlado. Esto es un proceso de elaboración descontrolado. Entonces, contestando la pregunta que tú me hacías... De la intoxicación, doctor. De la intoxicación. Una de las causas, en principio, 10 o 15 minutos, primero va a ser omnibulación, dilatación de la pupila, que se llama mitriase. La palabra anterior. Omnibulación significa que comienzas a tener marcha incoherente. O sea, pierdes el sentido de caminar directo. Esos son de los primeros síntomas. El más importante de todos es la pérdida de visión. El paciente primero va a ver borroso y en menos de 10 o 15 minutos va a perder la visión. Debe beber leche. ¿Perdón? Debe beber leche. Aunque tú no lo creas, fíjate bien. Hay dos tipos de antídotos. Si llegara el paciente vivo a un hospital o a un centro asistencial. Uno de ellos es una sustancia que se llama, acá la tengo, es una sustancia ácido fórmico que generalmente no está porque no es una emergencia. No se supone que tú vas a tomar metanol todos los días. Pero sin embargo, el alcohol neutraliza el metanol. Oígase bien. En la emergencia. ¿Cómo así? Sí, porque cuando le ponemos alcohol a un paciente intoxicado con metanol, vamos a activar la enzima de las que yo le hablé al principio del programa, que es la que sintetiza cuando nosotros ingerimos alcohol en nuestro organismo. La que es el alcohol de hidrogenasa, ADH. La alcohol de hidrogenasa se activa porque el hígado no está preparado para sintetizar el metanol porque es altamente tóxico. Entonces, al utilizar alcohol en la intoxicación, aguda, se elabora alcohol de hidrogenasa y se neutraliza ligeramente el efecto del alcohol. Igualmente, lo mismo que tú preguntas de la leche, es el uso de bicarbonato de soda, que es un alcalino. Mucha gente antes de los antiácidos se usaba en la época de la colonia. El alcohol de azúcar en ese sentido no hay lugar para nada. No, 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 para nada. Lo ideal sería que la persona lo vomitara, pero desde que comienzan los primeros síntomas, lamentablemente, este es un paciente de un delicado uso y de muy poca visión. Ese caso que menciona Michael, del venezolano que lo ingirió inocentemente, le dijeron que no era nada, en Bávaro, se ve 15 minutos antes de tomar la botella que la tiene en la mano tocando guitarra. Yo lo vi, eso fue el año pasado. Y a los 15 minutos, el hombre cayó en coma y todavía, todavía no sabe quién es. Y perdió la visión permanentemente porque afecta el nervio óptico. Aquí faltan leyes, entonces. Porque, por ejemplo, ese metan... Eso cada rato aquí, doctor, como todos saben, cada seis, siete meses hay un caso que mata 15... Michael, eso es una vergüenza. O sea, yo creo que es falta de conocimiento. Es falta de conocimiento, pero falta de leyes. No nosotros, no. Espacios como el que propicia Extremo Extremo, es fundamental para llevar educación a la población. Así mismo como existe la intoxicación alcohólica, de la misma manera existe la muerte por metanol. Claro, la conciencia de la gente de saber que esto mata, que no se puede consumir, está prohibido, eso mata. Pero también hay un caso, y quisiera como que el doctor aborde esta parte. Hay gente que engañan vendiéndole una bebida comercial, de estas bebidas premium, pero que son adulteradas, es decir, son falsas, y contienen el metanol. Entonces, aquí hay mucha gente escribiendo dónde se pueden dirigir para denunciar también estas bebidas. El Ministerio de Salud Pública, del cual tuve el honor en una etapa de nuestra carrera profesional, de dirigir el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, es el responsable de todo lo que significa la alteración, cuidado y preservación de la salud del pueblo dominicano. Fíjate bien, ningún médico tiene, por ejemplo, en los momentos que estamos viviendo, ningún tipo de autoridad. Yo no tengo autoridad para venir aquí. Hay tantos casos de COVID, o en la República Dominicana entró la famosa cepa brasileña, los únicos que tienen autoridad para hacerlo. En este caso, se ha creado un gabinete superior, que es un gabinete sanitario que dirige la vicepresidenta de la República. Pero todo este tipo de manipulación tiene que ser a través del Ministerio de Salud Pública. Y entrando a los síntomas, los síntomas son visión borrosa, midriasis, dilatación de las pupilas, incoordinación, ataxia, la ataxia y disartria. La disartria es la dificultad que tenemos para articular palabras. O sea, incluso con el etanol, cuando tú tomas unos traguitos de más, uno de los primeros signos que existen es la dificultad, cuando la gente dice, se te puso la lengua estropajosa. Eso es parte del alcohol que nosotros ingerimos comercialmente. Imagínate una sustancia tóxica, la persona pierde el concepto de la realidad. No sabe si está vivo, no sabe si está muerto, no sabe en qué condiciones está. Usted dirigió la Seguridad Social también, la caja del seguro. Nosotros, no me gusta hablar de mí, pero creo que solamente tres personas tuvieron el privilegio o han tenido el privilegio de dirigir toda la salud pública dominicana. El doctor Ney Arias Loras en paz descanse, el doctor Héctor Pereira Ariza en paz descanse, y el doctor Rafael Gotró que todavía está con ustedes. Hay una amiga mía, hay una amiga de mi familia, que todos los días, todos los días, en el nombre de Dios, me está diciendo, salúdenme al doctor, fue el director, el mejor director que pasó por el Seguro Social. Porque iniciamos los programas de corazón abierto, que no se hacían en el país, y de trasplante renal. Y hablando de ese problema, en la inquietud de Nayone, fíjate bien, uno de los efectos secundarios más importantes que puede tener la persona que entra en un coma etílico por metanol es la insuficiencia renal, porque el riñón pierde la capacidad de desintoxicar. Muchas personas que nos están mirando, el último órgano que recuerdan que hay que cuidar y que es vital y silencioso es el riñón. Aquí en la República Dominicana debe haber una enorme cantidad de personas con insuficiencias renal crónicas que no lo saben, porque el riñón no dice absolutamente nada hasta cuando entra en la etapa final, que es cuando amerita diálisis. Pues en este tipo de pacientes, los que sobreviven un tiempito, que entran en cuidado intensivo, el daño renal conlleva a que tienen que ser dializados, porque su función renal desaparece totalmente. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo en nombre de todos aquí. Yo quiero volver a agradecer, 30 segunditos, que me han preguntado muchísimo y las personas que me han escrito, yo me quedé sorprendido por la enorme cantidad de personas que le dio like al tema que hicimos del masaje cardíaco. Y me preguntaban que por qué yo no había hablado eso nunca en televisión. Eso fue un tema que escogió Ericko Zapata. Ericko Zapata es que escoge todos y cada uno de los temas, incluso varias personas de acá del canal nos lo han preguntado, y vuelvo a reiterar que no es un tema nuestro. Lo que yo le voy a dar un consejo. No se sigue llevando de Ericko. Ericko, Ericko, Ericko lo más tiene un problema de usted, doctor. Ericko, Ericko de Medicina no sabe nada. Eso es el que le pregunta a un médico vecino de Ericko. Tú no estás diciendo porque él no está por aquí. Ericko, Ericko no tiene cosas para eso. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Siempre es un privilegio recibirle. Y ahí están sus contactos y recomendaciones para estar cerca del doctor Rafael Gautreau. Así es. Si usted quiere una cita privada con el doctor Rafael Gautreau, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al grupo médico Doctor Yuné, en edificio profesional, avenida Bram Lincoln, número 849-SUIT302. Y puede llamar al 809-412-5005. Doctor Rafael Gautreau.